Ya estamos en nuestra sección de productos y servicios para condominios y el día de hoy tenemos de invitado a Paulo de Onya Barcarola, que es el director o el representante de Team Home, un concepto muy novedoso que de él vamos a conversar la mañana de hoy sobre esto, porque es un concepto que ofrece soluciones inmobiliarias y ya vamos a saber de qué tipo de soluciones estamos hablando. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bendidía a Paulo y le agradecemos haber aceptado la invitación a participar en este programa. Buenos días, ¿cómo estás, Tibau? Bien, muy bien, Paolo. Perfecto, te escuchamos perfecto. Ok, excelente. Bueno, sí, gracias en primer lugar por la invitación. Fue un contacto que hicimos a través de unas divulgaciones en nuestras plataformas de redes sociales, algo bien orgánico. Y efectivamente, desde hace un año nos planteamos evaluar y sondear qué hacer en esta situación de la nueva realidad por el producto del confinamiento que todos estamos enfrentando. En ese sentido, empezamos a contactar a muchísimos amigos y colegas del área de la construcción, profesionales muy competentes que uno ha contactado y que se han relacionado durante más de 30 años de ejercicio profesional. Y muchos se encontraban fuera del país, muchos estaban haciendo actividades distintas a las que se habían formado por muchísimos años. Y por otra parte, había una nueva dinámica en nuestros hogares, dado que antes de la pandemia el 80% del tiempo uno se lo dedicaba a actividades fuera del hogar. A raíz de la pandemia, eso se revirtió y hoy día el 80% de la actividad la hacemos en nuestros hogares. Y esa situación, esa dinámica, incluso la solución de los hogares, se está planteando una nueva reformulación. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos que hacer actividades laborales, actividades académicas, vía online, vía remota y desde nuestro hogar. En ese sentido, empieza una nueva dinámica, tanto a nivel de vivienda como a nivel de conjunto, a nivel de condominios, a nivel de áreas sociales, incluso desde nuestro contexto de la vivienda, ¿no? En los parques de nuestras urbanizaciones que no están preparados y acondicionados para brindarnos las mejores comodidades para nuestro desempeño. En ese sentido, empiezan a surgir muchísimas necesidades, ya sea de diseño, de ejecución, incluso de mantenimiento que venía rezagado de nuestras viviendas. Hay mucha gente que no está en condiciones óptimas que quisiera tener. Y si ahorita vas a dedicarle el 80% de tu jornada diaria a la vivienda y vas a tener, vas a ver o vas a sufrir esas dolencias que puede tener el inmueble. En ese sentido, ¿qué pasa? Muchas personas empiezan a desempeñar el papel de utilidad y de construcción sin estar formados, sin tener conocimiento. Basta porque él considera a esa persona, padre de familia o jefe de condominio, que puede hacer ese trabajo mediante una autogestión, pero adolece de un apoyo técnico. En ese sentido, nos planteamos qué tal si nosotros conectamos a los expertos, a las personas que tienen conocimiento en el área con ese usuario y le brindamos un soporte para que las actividades que vayan a enfrentar, ya sea de mantenimiento o remoción o mejora o remodelación de la propiedad, sea cónsona con el deber ser de ejecución. Sí, me explico. Eso te va a permitir optimizar tu desempeño en la vivienda. No sé si me explico en esta primera parte, si está claro, si tienes alguna pregunta. No, estupendo. Como contexto inicial está bien. Ahora, fíjate, estamos hablando con Paolo de Ointia, líder de este proyecto Team Home, y nos está conversando sobre las diferentes soluciones que él, a lo largo de este periplo, pues ha podido ver a los eventos de la propiedad horizontal. Ahora, vamos a hacer foco. ¿Cuáles son estos eventos que pueden producirse y cuáles serían las alternativas que ustedes ofrecen? Mira, es bien amplio, Tibi, y discúlpame que me diga Tibi, pero tú me autorizaste que te dijera Tibi, ¿no? No te preocupes, tranquilo. No es que nos conozcamos de hace muchos años, nos conocimos recientemente, pero usted me autorizó. Mira, hay muchos eventos. Mira, desde que tú vayas a comprar una propiedad, tú deberías hacer una inspección previa. En otros países es obligatorio incluso que tú hagas una inspección exhaustiva de la propiedad, cosa que no sucede aquí en Venezuela. Entonces, ese es un evento que hay que solventar. No basta el avalúo técnico que muchas veces te lo hacen con fines bancarios. Número dos, si tú vives en una propiedad, nosotros lanzamos una encuesta ahorita que lo puedes ver en nuestra plataforma. Si accedes a la bio de cualquiera de nuestras redes sociales, hay una mini landing page que te invita a acceder a una encuesta muy sencilla de 15, 20 preguntas. Una de las encuestas es de las preguntas que le hacemos a las personas. Es si está en conocimiento de que su propiedad presenta una avería, una situación patológica, un problema constructivo. Y el 60 por ciento no está consciente de esa situación y otro 30 por ciento considera que no sabía que eso se puede presentar. Ok, esta situación se parece. Se digamos se activó con el colapso del edificio de Miami que ocurrió meses pasados por un problema de una mala ejecución y una mala solución de diseño. La cual le habían haber advertido a esa comunidad, ese condominio, estaban preparándose al respecto, pero no le dio los tiempos. Me explico. A raíz de esa situación, muchos condominios empezaron a preguntarse qué está pasando con mi propiedad. Yo conozco aquí en Barquisimeto, en casos muy cercanos, donde antes de la pandemia, en abril del dos mil diecinueve, advertimos a una junta de condominio de una situación patológica que aparece en uno de los artículos de la revista que también lanzamos, que forma parte de la plataforma, es un apéndice comunicacional para un poco ilustrar, enriquecer, documentar situaciones para que el propietario del inmueble, el usuario, que es, digamos, nuestro buyer persona principal, esté al tanto de la distinta dinámica. Otra situación que se te puede presentar es cualquier avería en un inmueble y tú no tienes a quién acudir. Entonces hay, por ejemplo, amas de casa, señoras que son padres y madres duales, que necesitan apoyo para que le den una recomendación online. Hoy día que la gestión online llegó para más nunca irse, considero yo, y tú te puedes apoyar en una consulta online. Nos mandas un video o unas imágenes a través de nuestras, de nuestros contactos y nosotros te podemos dar una solución online. Hay consultas preliminares que son gratuitas. Esto no es algo oneroso. Si tú tienes una propiedad que vale desde, qué sé yo, 20, 30 mil dólares en adelante, y tú la vas a vender o la vas a comprar o la vas a alquilar, sería importante que el comprador y el vendedor estén en conocimiento de cuál es la situación de su propiedad. Eso que te va a permitir que tú puedas exigir o solicitar o presentar un plus en el precio de venta, porque estás dando un valor agregado, ¿me explico? Y estás apoyando a un grupo de profesionales que están dispersos en todo el planeta y en Venezuela, que están en capacidad de brindarte esa asistencia. Adicionalmente, a nivel de mercadeo, si tú vas a lanzar tu vivienda al mercado porque quieres mudarte, y tú haces un levantamiento completo, integral de tu edificación y tienes los planos de la obra actualizados, que generalmente, mira, son pocas las personas que guardan el expediente técnico de su vivienda. Entonces, si esta persona tiene esa información documental, mira, tiene un plus, tiene un extra, a los fines de cualquier comparación con otras opciones que estén en el mercado inmobiliario. Entonces, son muchos los eventos en los cuales los podemos apoyar, profesionalizando la gestión inmobiliaria, las acciones de mantenimiento preventivo. Por ejemplo, la gente ahorita, dado que se la pasa en sus viviendas, está optando también a trasladarse a los segundos hogares, a las viviendas vacacionales que tiene en Higuerote o que puede tener en cualquiera otra zona foránea de su ciudad de habitación. ¿Y qué pasa? Que no le hace un mantenimiento preventivo. Entonces, cuando llega ahí, en vez de disfrutar, lo que está haciendo es el papel de mantenimiento, es jefe de mantenimiento, cambiando bombillos, reparando tuberías, arreglando griferías. O sea, si la persona tiene habilidad y destreza, chévere, pero si no tiene habilidad y destreza, en vez de relajarse, lo que va a pasar penuria. Entonces, invitamos también que las personas adopten un plan de mantenimiento preventivo. La tendencia en el mundo es tener mantenimiento incluso predictivo, pero ya ese es otro nivel. Pero lo ideal es mantener un mantenimiento preventivo con personal calificado. Nosotros lo que vamos a hacer es conectar a ese usuario que piensa que esto es galáctico y no es nada galáctico, es algo muy sencillo, es una metodología, un procedimiento para que contacte a nuestra gente, a nuestros relacionados, a nuestros aliados. Y ante una duda, ante una situación dada, si no tiene personal de confianza, pueda tener opciones. Incluso, si tiene personas de confianza en los condominios, por ejemplo, en la gestión de condominios, el deber ser es tener dos y tres proveedores. Y generalmente es un coto cerrado. Uno como propietario a veces no puede ni siquiera acceder o participar en una gestión de una selección de un proveedor. Cuando lo correcto es que uno pueda postular a distintos oferentes para hacer la gestión más transparente, incluso a nivel de condominio, este modelo de conexión entre los mismos propietarios, que es transparente, que es democrático, que es relevante y útil, permite que distintos propietarios, miembros de juntas o no, digan, yo tengo como albañiles y pintores o plomeros a esta terna, y otro hará la propuesta o la presentación de otra terna. Y entre la competencia, que la competencia es importante porque nutre, porque te exige mejorar, porque te exige dar lo mejor de ti, y hoy día el mercado se está viendo que cada vez se está tornando más competitivo. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que presentar las mejores opciones para esa, digamos, identificación, clasificación y selección de opciones, y eso, para eso viene esta plataforma. Mira, Pablo. Creo que estoy hablando mucho, si estoy hablando mucho, usted me entiende. Te estoy escuchando. Siete, ahora queremos hablar, y quiero que converses un poquito con nuestra audiencia, porque ya lo dije, especialmente en radio, acerca de la revista como producto. Yo la tengo en digital, la estoy viendo en este momento, que me encanta el formato y me encanta como puedo resolverlo. Pero conversemos con las personas, con los usuarios, quienes son usuarios de este sector inmobiliario, ¿qué podemos conseguir en esta revista inmuebles de Team Home? Cuéntanos un poquito cómo está dispuesta, si alguien quiere promocionarse, ser aliado. Resume lo más rápido que puedas, cómo hacer un contacto para que después ellos se conecten contigo. Claro, mira, la revista es un apéndice de nuestra plataforma, es un elemento comunicacional, ok, lo sacamos hace un mes el primer número, y nos va a permitir conectarnos con nuestra audiencia, y le va a permitir a nuestra audiencia, por ejemplo, a ese profesional calificado que hemos conversado, de que, me estoy poniendo la mascarilla, TVSight, en TV, 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 permite que esa persona presente artículos de opinión relevantes a la audiencia. Me explico, entonces nuestra revista va a ser un portal comunicacional de información útil y relevante para el especialista de la construcción. Sí, eso no lo estamos cobrando, la persona, el profesional del área administrativa, del área contable, del área del derecho, del área de la construcción, puede dar aportes sin costo alguno, y estamos impulsando y promoviendo las marcas personales en ese sentido, para nutrir a la audiencia, ok, pero además las personas que tengan emprendimientos o una marca comercial y quieran anunciarse en nuestra revista, tienen un portal donde van a llegar a más de 5 mil audiencias, digamos, lectores, o a una audiencia de 5 mil personas para que conozcan su... Estamos a la orden, es una plataforma digital, la revista está bajo un modelo digital, tiene la bondad de que la audiencia, si tiene interés de conectar al articulista o al patrocinante, puede, mediante un enlace, acceder a las redes sociales de esa... de ese oferente, de ese articulista o de ese promotor o patrocinante, ok, la revista salió el... ya este fin de semana viene el número del mes de noviembre, están saliendo rezagados porque empezamos a destiempo, pero la idea es que a principios de cada mes salga la revista del mes, y bueno, estamos hablando de distintas temáticas desde el punto de vista técnico. Se le hizo un homenaje a nuestra artista que falleció recientemente en octubre el día Bermúdez, premio nacional de artes plásticas, Maracucha, cuya pieza estaba en el centro de la plaza de la facultad de arquitectura, soy egresado, y bueno, hay distintas temáticas que estamos presentando ahí para enriquecer el contenido a la colectividad, pues es nuestro aporte, nuestro sencillo y humilde aporte. Bueno, estupendo, Paolo, de verdad que, bueno, ya en las redes sociales de mi condominio.com, en Twitter, en Instagram, ya hemos publicado el contenido de esta entrevista, además, cómo llegar hasta ustedes. Correcto. Así que si alguno de ustedes tiene interés, solamente conéctese con las redes sociales, y quiero decirles que esta grabación, este programa va a estar colgado en nuestro canal de YouTube a partir del próximo lunes, así que también vamos a poder tener el enlace para que podamos escuchar nuevamente la propuesta de valor que tiene Home Team Home y de la cual nos ha hablado hoy el arquitecto Paolo de Olla. Bueno, muchísimas gracias, Paolo, de verdad que fue un placer conocer este tipo de servicio, esta nueva oportunidad que se abre para el mercado nobiliario, y esperamos poder estar en contacto y ser parte de esos colaboradores de tu revista. Claro, invito, invito, de pasar la oportunidad para invitar a toda tu audiencia que se registre en las Ríos, están los enlaces para que puedan registrarse de manera gratuita, ya sea el usuario o el oferente de servicio, ese registro es gratuito y así vamos alimentando y construyendo esta comunidad y en lo que podamos apoyarles con todo gusto, ¿ok? Un placer, muchas gracias a todo tu equipo, la verdad muy complacido. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación y esperamos poder tenerte acá porque los micrófonos de mi condominio en la radio están siempre abiertos para todas tus iniciativas. ¡Gracias!